¡Squack! Ahora que ya has calentado, ¿qué tal si intentas ganar un premio especial completándolo de nuevo? Solo necesitas dos monedas para jugar de nuevo. ¡Bah! Maravilloso. Hijo de perra. ¿Era qué es lo que puede pasar? Ahora nos vamos a dejar todos los dineros para intentarlo otra vez, y 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 me cago en la puta otra vez. ¿Tengo dos vidas? ¿Tengo dos vidas? ¡Esto está chupado! ¡Anda y me estáis metiendo miedo! No recordaba que tenía dos vidas. ¡Esto está más que hecho! ¡Eh! Fácil. Ahora consigamos la moneda 2264. Esto está, esto está, esto está, esto está, esto está, esto está mamado, mira. Matriz. Solo que ahora los barriles bajan por donde le salen los huevos. Bajan de distinta forma, que tienen más posibilidades de bajar de otra forma, vamos. ¿Me han fusionado dos barriles en uno? No, hostia, 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 hostia. ¿No has bajado por aquí? Este ha sido tu error. Vale, ese no ha bajado por aquí. Supone que es más difícil, pero tengo dos vidas. Esto está, esto está, mira, para atrás. Me da igual todo. Fad de polis. ¡Venga! Tíramelo para... ¡Oh, qué mierda! Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba tampoco. ¡Ups! Casi. ¿Cómo que game over? Pone L2. L2 es level 2, no son dos vidas, ¿eh? Vaya. Pensaba que tenía dos vidas. No tengo dos vidas. Era una ilusión que me estaba haciendo. No pasa nada otra vez. No se ha visto. Donde pone L2 quiere decir level 2. Nivel 2. No. No. No dos vidas. No lives 2. Es como nivel. Me ha estafado el juego. Como sale un símbolo de la vida de Mario encima... Pensaba que eran dos putas vidas. Da igual, no pasa nada. Se hace ahora. Ahora que lo sé, ya no haré... Ya no haré tanto... Ya no me lo tomé tan a la ligera. Y el barril este puedo ganarle en velocidad. O sea que me da igual. A ver. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? No vas a bajar. ¿Tú vas a bajar? No vas a bajar tampoco. Vale. Sube Mario. Tú sí que tienes que subir. Concentración. Ahora me ha dejado un segundo para respirar. Pero solo uno. Avanzaré así. Poco a poco. Bien. Ya está. Casi. ¿No está? No. Gracias, Donkey Kong. Esta yo creo que lo voy a hacer. Es atentivo al que la hago siempre. Mierda. Coge la mierda esta. En el momento hay dos fuegos. Entonces, estrategia de coger el martillo. Que le den por culo al fuego. Ya ves que problema. Rompe pasteles. Y los pasteles salen más cerca uno de los otros. Es totalmente al azar. Si voy a poder superar lo de los pasteles o no. Menos mal que no me he arriesgado. Sube a las escaleras Mario. Que vamos a tener un problema diplomático aquí tú y yo, ¿sabes? Lo sabía. Corre. Sube, 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 sube. ¿Puedo esquivar el pastel estando encima de la escalera? Qué tontería. Segundo nivel está regalado. Es para que te confíes. Y este nivel seguirá siendo al azar. O sea que... Que no importa. No, no, no. Fuego, no. Estoy dándole para abajo, Mario. Para abajo. Para abajo. Oye, que ahora sí que tengo dos vidas. ¿Qué ha pasado? Tengo que llegar a cierto... ¿Me ha cantado vida de alguna forma? Me ha cantado... Oh, mierda. Estúpido fuego. Me estaba campeando el respawn. Abajo, abajo. Eso es. Esta vez sí que me ha cantado vida de alguna forma y no me he dado cuenta. Vale, 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 vale. ¡Guau! ¡Guau! Me voy a quedar aquí. Estoy en casa. Esto es casa. No, fuego. Estoy en casa. Vesta... Te den por culo. No pienso ir para allá. Mira, me voy a mí. Me voy. A ver cómo alcanzas ahora. No puedo pasar por ahí. El fuego me está campeando. Gracias. He saltado. Y segundo, ¿qué cojones de altura es esa para morirse? Cago en la puta. Una vez más. Porque ahora lo voy a conseguir seguro. Sin ningún tipo de dudas. Cállate, móvil. Pero es que, macho, es que he saltado. Es que yo le he dado. La cosa es que haya querido esto. Se me come... No hace lo que le digo esto. Me está atolando un montón. Y no lo aprecio, Donkey Kong. No te rías. Voy a presentar una queja formal ya. Esto no puede ser. Estos barriles creo que siempre hacen la misma ruta. ¿Ves? Esos dos se juntan. Baja uno, el otro no. Y este sí que bajaba. Poyas. ¿Estoy invirtiendo cada vez más monedas? Pregunta, pregunta, pregunta importante. ¿Me estoy dejando los cuartos? No. Gasto dos monedas para intentarlo la primera vez de la segunda ronda. O sea, tengo infinitos intentos. Pensaba que me estaba jugando los cuartos. Quería ver si podía hacerlo antes de dejarme todos los cuartos. Pero es que no me estoy dejando los cuartos. No me descuentan monedas cada vez extra. Solamente la primera vez extra. Ah, pues eso. Voy a intentar un par de veces más de forma legal. Sin guardar entre partidas. Es que es un poco barrio bajero, ¿no? Quiero. Es un desafío. ¿Qué hay que hacer? Hice en su época y ahí no había guardar partida ni nada entre medias. Que ahora nos lo ponen muy fácil todo. Y nos desesperamos. Pero esto se puede hacer. Yo lo hice. Oye, ¿por qué no ha bajado esta vez? No. Sigue siendo aleatorio cómo tira los barriles. No es nunca realmente siempre fiable. Tenía que haberme arriesgado y subir ya. Ahora quién sabe el tiempo que tendré que esperar. Ahora, ahora, ahora es cuándo. Vale, buena, buena. Ah, ah. Tío, quiero liberar a Chunky. Pues no he superado la mitad. Ya, a lo mejor, como mucho, quedan, ¿qué? ¿Dos horas? El mismo tiempo que hemos tardado en la primera parte. Cogido el martillo. Tienes que darle para abajo, Mario. Cuando estás en el aire todavía no cuenta. Bueno es saberlo. Bueno es saberlo. Menos mal que he cogido el martillo para que no me mataran. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No puedo esperar. Superar esta mierda. Todo el día. Todo el día con esto. Todo el tiempo que haga falta. Yo no... Bueno, si tengo que hacer. Mañana trabajo. Da igual. Todo el día con esto. Las horas que haga falta. Cuatro horas. Cinco horas. Diez horas. Con el Donkey Kong. Lo mismo me da. El caso es que se quede hecho. Pero si no esta noche no voy a poder dormir. O sea... Va a ser... Es una cosa de salud mental ya. Si no es que no... 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 No me voy a sentir persona. No me sentiré realizado. Ya con nada que haga en la vida. Si no puedo superar... El Donkey Kong. Original de las recreativas. Cabrones saca cuartos, macho. ¿Cómo les gustaba sacar los cuartos a Nintendo, macho? Aunque esto es como el modo difícil, se supone. Tira los barriles de otra forma y te la lía más parda. Bueno. Barriles. Los barriles es lo que menos importa. Mejor es el tercer puto nivel. El tercer nivel yo creo que es igual. El tercer nivel no lo han cambiado. Ni falta que les hace. Pues tan mal de la cabeza. Baja fuego. Que baje algo en fuego. Baja si lo estáis deseando. Gracias. Quiero librarme de los fuegos. Porque si no, no voy a poder hacer una mierda. No corras. No corras. Está corriendo. No hay pastel. No hay pastel. Será hoy el día. No voy a subir con hasta Donkey Kong. Porque creo que si le toco... Es malo. Creo. Y como al fin y al cabo aquí el pastel no me puedo coger. No me juego nada por quedarme aquí arriba. ¿Tres ponen un fuego más? Ah, bueno. El segundo fuego, hijo puta, este. Es verdad. El segundo fuego me jodió. No lo recordaba. Estúpido fuego. Mario, sáltame cuando te digo que saltes, ¿eh? Gracias. Guau, guau. Un poco demasiado alto. Tengo vida extra. Esta vez tengo vida. Me ha encantado vida. ¿Qué son? ¿10.000 puntos una vida? Y tengo 12.000. Va a ser eso justo. Fuego, quita de ahí. Cuando el fuego esté arriba no voy a intentarlo siquiera. Fuego baja para abajo. Fuego, gracias. Vale. Al milímetro. Fuego, quítate de ahí. Vale. Siempre saltan en los mismos sitios. Siempre saltan en los mismos sitios. Y he visto que salta justo en la escalera y me he metido debajo de la escalera y me he quedado paralizado sin saber qué coño hacer. Estupendo. Los muelles siempre saltan la primera vez en las mismas posiciones. Cuando están en la plataforma siempre saltan en la misma posición. Y podría haberme quedado debajo donde no me iban a saltar en la cabeza. Pero no. He ido a comérmelo yo. Se puede hacer. Se puede hacer. Día de estos. No hay prisa. No hay nada de prisa. En absoluto. Gente, está viciado el Donkey Kong original. Hacen torneos y movidas del Donkey Kong original. Pero me cago en la hostia. Pasaré siempre por las mismas tonterías. ¿Cómo pueden jugar un juego en el que el Mario no quiere subir para esas escaleras de forma arbitraria? Pues hoy no me apetece y no voy a subir. Es una locura. Joder. Uno de estos días. Te lo digo. Uno de estos días. También caen siempre por el mismo sitio los cojones. No caen siempre por el mismo sitio. Los huevos toreros. Caen por el mismo sitio siempre. Rebotan por el mismo sitio. No caen por el mismo sitio ni de Blas. En la segunda ronda... Porque en la primera ronda no caen por el mismo sitio. En la segunda sí, porque creo que no. Ahora lo vamos a comprobar. Si no os preocupéis. Si nos vamos a hinchar a verlo. Sube por las escaleras, Mario. No te estoy pidiendo nada espectacular. Joder. Esto ya hace memorieta todo. Tendrá que ver el movimiento que hago específicamente con Mario. El que cambie el resultado de lo que puede pasar. De que... De cómo caen los barriles o algo así. Eso es como hace la aleatoriedad este juego. No me pienso mover, Donkey Kong. En algún momento te cansarás. Gracias. Me estaba tirando todos seguidos y eso no vale. Sube a la puta escalera. Es la única funcionalidad que tiene, Mario. No quedarte mirándola. Donkey, dale. Es una escalera. O sea, es lo único que puedes hacer con la escalera, Mario. Subir. Yo le doy para arriba y tú subes. Es fácil. Es fácil. Lo tengo que improvisar porque no ocurre lo que pienso que va a ocurrir. Lo que debería ocurrir. Que Mario suba por la escalera. Es fácil. Ecuación trigonométrica. Mario, escalera. Subir escalera. Es fácil. La única posibilidad que hay. Que subas la puñetera escalera, Mario. ¿Ves? Esta la puedes subir porque el resto no. No puedo perder en el primer puñetero nivel. Solamente porque Mario diga. Una escalera. ¿Qué podría hacer aquí? Y ahora spamear los barriles. Venga. Ahora es cuando. Armario, venga. El más difícil todavía. Sube la última escalera. Gracias. Aunque sea lo último que haga. Y esto no es la parte más difícil de este nivel, yo creo. Quieto, Mario. No te enganches. Ese fuego no va a bajar. Me lo va a poner difícil. Por el lado derecho no pienso ir. Tengo una buena oportunidad ahora mismo. Corre, 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 corre. Vale. Esta ha sido fácil. Y se supone que me tienen que dar 10.000 puntos y conseguir vida, ¿verdad? Tengo dos oportunidades para hacer la mierda del segundo nivel. No puede ser esto ya. O sea, es que este no ha cambiado prácticamente nada. Y he visto la estrategia. Vamos a ver por dónde caen los puñeteros muelles. Por el medio. Por el medio. Vamos para la derecha. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Están caídos por el casi mismo lado todo el rato. Pero de repente, de vez en cuando, caen más hacia la derecha. ¿Lo veis? Ahora están caiendo más para la derecha. No caen siempre por el mismo sitio. Es casi, pero no es por el mismo sitio. Y ese casi ya toca los... Ese ya es el que te mata. Mario le da para el lado. No me toque los huevos, por amor de Dios. Baja. 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 Que te he visto ahí perdiendo el tiempo. Uf. Guau, guau, guau. Me he engañado de alguna forma al fuego porque definitivamente Mario no había subido para arriba. Le da a saltar. Le da... Le da... Si no es una cosa, es otra. No puedo ir al último nivel con dos vidas, ¿a que no? No puedo ir al último nivel. ¿Qué cojones estoy hablando? El fuego me está campeando. No lo pienso intentar. Fuego baja para abajo. Baja para abajo. Baja para abajo. Gracias. Ha intentado no bajar por las escaleras. Ha intentado no... Mierda, no puedo saltar. Si los controles fueran precisos no tendría ninguna dificultad esto. Sería casi de risa. Cuando caigan más para la izquierda los muelles. Eso es cuando me van a joder. ¿Vale? ¿Ahora? Dios santo, qué poco ha faltado. Es que te da casi en el pie. Si el juego fuera un poco más que yo, eso te darían. Deja pasar en el milímetro. Vale. Fuego. Coge la mierda esta, Mario. Coge las cosas. Sube. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. No hagas pereza. Superemos los niveles de uno en uno. Arriba. Al lado. Abajo. Izquierda, derecha. ¿Por qué? Me he encerrado yo aquí. Yo soy estúpido. Nada más no poder. Todos locos. Vale, vamos a hacer las cosas bien. Con tranquilidad. Ahora es cuando, hijos de perra. Campear. Fenomenal. Tengo que dar toda la vuelta para bajar para allá. Mierda. Ah, no, no. Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que ir por aquí. Va a estar complicado la cosa. No, no. Tengo que dar toda la vuelta. Me lo he puesto difícil yo solo. Hay un martillo por la izquierda. No es todo lo peor del mundo, pero... Puedo ir por el medio. También pueden venir todos a por mí por el medio, claro. Esto es un puzzle. Ahora, ahora, ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Hijo de perra. Y ya está. Fácil. Si lo que yo decía. Fácil. Lo podría hacer otra vez más. Lo hacemos otra vez más. Otra vez más. Venga. Otra vez. ¿Quién quiere hacerlo otra vez? ¿Hacemos un straw pool para hacerlo otra vez? Otra vez. Venga, otra vez. Si el cuarto nivel ya digo que es el que menos me cuesta. Es el puto tercer nivel. Y su aleatoriedad. ¡Oh! ¿Moneda? Qué poca recompensa. De verdad. Se ha estropeado la... Puedo jugar otra vez, creo. No, lo... Lo voy a hacer... Lo hago. ¿Lo doy otra vez? ¿Ya la locura? ¿Ya? ¿No? Solo he gastado dos monedas. Solo me cobran dos monedas por algún motivo. ¿Cómo se juega el juego este siquiera? Llevo más tiempo jugando al Donkey Kong original que al 64 hoy. No me acuerdo de los controles. Vamos a buscar algún sitio para cambiar de mono o algo. Hola. Dios santo. Es ridículo. ¿Qué he venido a hacer aquí esto para que se... ¿Qué he hecho? ¿Cómo? ¿Didi? ¿Didi Kong? Vamos a coger a Didi Kong. Quiero liberar al... Quiero liber... Palabras. No sé cómo funcionan. Quiero liberar al otro mono. Y tenía que abrir esto. ¿Y no era así? Vaya, pensaba que esto se derribaba así. Esto es con Chunky, eh, pijo. No puedo hacerlo todavía. Ouch. Fabuloso. He abierto una cosa que no sé dónde está. Maravilloso. Vamos a explorar un poco. Quiero poder liberar a Chunky. Es mi meta hoy. Liberar a Chunky. Creo que podría hacer algo con Didi por aquí. Aunque esta parte es totalmente de Lanki. Puede que tenga poderes con algún otro mono. Puede que tenga algún otro poder. Ay, mierda. Tengo que conseguir el globo ese con Donkey Kong. Pero es que gasté toda mi munición tontamente. Y no he visto nada de munición todavía. Cogeré a Lanki. He visto muchas cosas azulicas. He perfeccionado otra dispó. Cima, Didi, sea tuya por siete monedas. Tengo poderes con todo el mundo. Y no he cogido los poderes con nadie. Malita sea. Salto simiesco. Brinkus largus. Maravilloso. Hasta yo puedo saltar más alto que tú, Didi. Así que estoy seguro de que necesitarás esto. Encuentra mi chapa con tu cara en ella. Y pulsa Z para poder saltar muy alto. Hemos visto alguna chapa ya de estas. No puedes tomar más drogas. Porque tengo ahora mismo al comité. Aquí encima mío. Me están investigando por tráfico. Y no puede ser esto. Lanki, ¿tienes algún poder o alguna movida? ¿Tienes monedas? Espero que sí. ¿Qué va a liberarlo? Que pareja que hemos hecho algo. He perfeccionado otra de mis pócimas, Lanki. Será tuya por un precio abusivo. Aunque solamente son cinco en lugar de siete como al resto. Eres mi favorito. Que lo sepas. Globo abuino. Abuino globus. Esto es inflarse como un globo en Super Mario World. No tiene más. Es... Te inflas como en Mario World. ¿Has jugado a Mario World? Bien. No. Pues te jodes. Pero es inflarte como un globo como cuando cogías el globo P en Super Mario World. Es básicamente la explicación que me han dado. Tienes que utilizar un pad de estos, como siempre. ¿Hay algún instrumento para estos o alguna cosa? Oiga. O está... La tía debe estar puesta nada más que para Chunky. Casi seguro. Hola, Lanki. Ya te he llevado todos mis productos. Venga. Sí, 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 sí. Ah. Me ha recargado la música. Gracias. No he encontrado todavía el de la munición. Por ahí. Pero ya después de... Un momento. Ya que hay bananas las voy a coger. Hombre. Que falta de respeto. Si no, no. Ahí hay una cosa para Didi. Didi es el encargado. Pero la pregunta es cómo llego hasta allí. Tengo que coger a Tini. Pero luego voy a volver a cambiar a Lanki. Porque creo que Lanki... Es el que me va a llevar a donde tengo que llegar. Creo que es con Lanki donde tengo que... Guarda. Pero si no para... Mirad. Guardao. Ok. Ok. No va a pasar nada. Hasta que pasa. Pero da igual. Que si se perde la electricidad o algo y no se guarda la partida. Lo repetimos otra vez. Lo de Donkey Kong. Y ya está. Fácil y sencillo. Eh. Que tenía que... ¿Por qué estoy luchando contra estos? Pues se repite otra vez. Otras dos veces. Lo de la moneda. Y no pasa nada. Y se hace. Y fácil. Y ya está. He perfeccionado otra de mis pócimas. ¿Por qué tengo tanto dinero continuo? Tengo ni idea. Volar por fin el monocóptero. Ya está. Es hora de hacer algo con tu estúpido pelotín. Y para usarlo. Emplear tu escasa capacidad de salto. Pulsa A para saltar. Y luego mantén pulsado A en el aire. Y podrás hacer básicamente... Volar. Dando vueltas. Que esto es súper útil. Es planear más que volar. Técnico. Pero... Esto es súper... Esto es lo mejor que tiene Tini. Para moverse. Ir planeando por la vida. Pero creo que tengo que coger a Lanky. Porque había un sitio donde no podía escalar. Y con Lanky sí puedo. Y por si acaso cogeré Cocos. No me hagan falta. ¡Vamos, Lanky! No hay que hacer allá. ¡Anda, no! Si está un paz de salto por ahí. Bueno, voy a coger una moneda. Es con Diddy Kong todo esto. Pero aquí tengo otro cambio de personaje. Pero un momento. Porque la curiosidad... Es grande. ¿Qué puedo hacer aquí? Porque Lanky puede subir las cuestas grandes. Ah, aquí hay algo. ¿Esto libera a Chunky? Esto libera... Esto libera... Esto libera a Chunky. Era más fácil de lo que recordaba. Chunky es libre al fin. Gracias, amigo Lanky. Chunky. Puedo recoger bananas verdes. Espera el barril Kong hasta que necesites ayuda. ¡Por fin! Chunky Kong. Y lo más importante, el minijuego hecho. El minijuego de... Del este. Pero, oh, banana. He conseguido dos bananas hoy. Y una moneda. Me siento orgulloso. Voy a coger las monedas que hay de vuelta al barril Kong. A lo mejor guardo y creo que lo vamos a dejar por hoy. Porque lo de... Lo del Donkey Kong. Lo de la recreativa del Donkey Kong va a ser entretenido. Ya ha llevado mucho más tiempo del necesario. ¡Pero da igual! Lo dejaré íntegro para el disfrute de todo el mundo. ¿Qué han sido? Yo qué sé. ¿Una hora? ¿De juego de Donkey Kong nada más? ¿Por lo menos? Porque seguramente ha sido más. Pero podéis observar el objeto de Lanky. Así. En posición... Preparada. Para aterrizar. Voy a guardar. Lo dejaré aquí. Y el próximo día completaremos este nivel. Apenas lo hemos empezado. No hemos hecho nada. Pero es que ha sido... Ha sido más de una hora. Ha tenido que ser más de una hora. ¿Solo llevamos una hora? Mentira. Llevamos más de una hora. Llevamos... Dos horas. Llevamos dos horas ya con esto, seguro. Lo que pasa es que se ha caído el live stream. Y entonces ha vuelto a empezar. Seguramente por eso parece que ha sido menos. Llevamos dos horas. Pero es que como se ha caído el live stream... Parece como que... El contador dirá que menos. O sea... O os habrá avisado a lo mejor más tarde luego. Pero han sido dos horas. Pero es que no puedo más. He tenido que apagar el ventilador. Porque esto se me ha estropeado. Y es la muerte. Además. Que le den por culo. Que le den por... Libera al otro. Pero si ya está liberado. ¿A quién más quieres que libere? Si el mono está liberado. Mira. Está aquí. Liberado al mono. Mono liberado. ¿Qué opinas? Ah, es verdad. Es más, ni siquiera. Chunky no quiere que lo cojas por algún motivo. Todo el mundo quiere que lo elijas menos Chunky. Es como... No, no. Por Dios, no. En cuanto le dejas de elegir es como... No. Cogemos a Chunky. ¿Tienes algún poder que conseguir instrumentos? Voy a conseguir los instrumentos de Chunky y ya está. ¡Hola, Chunky! También tienes que encontrar aquí cinco ganas doradas. ¡Buah! Y el próximo día completamos este nivel y volvemos al resto de niveles. Pero ya hemos liberado a liberar a Chunky. ¡No tengo monedas! ¡Mierda! Perdón. Sí, soy pobre. Lo siento. No habrá tres monedas por aquí y puestas ni caposta. No, ¿eh? Qué desgraciados. Malas personas. Chunky no puede tener cosas bonitas. Pero puedo hacer el ataque de girar misteriosamente en el aire. Sin que baje la altura. Lo cual es bueno. ¡Buen trabajo, Chunky! ¡Buen trabajo, Chunky! Chunky no puede tener nada. ¡Buen trabajo, Chunky no puede tener nada! ¡Gracias!